Y después de 18 años que nuestra Colonia Unida vuelve a salir a jugar un campeonato tan largo y tan grande como el que estamos jugando, realmente es un logro para una nueva etapa como te dije anteriormente, porque nosotros después de mucho tiempo nos volvimos a jugar como equipo y acá estamos y vamos a seguir creciendo y a seguir entrenando. Nos tocó un rival súper fuerte, tuvimos una baja muy importante por causa de una enfermedad de una compañera que no pudo fumar, que es una de nuestras primeras importantes y así estamos. Esperemos para el próximo torneo venir con el triple de fuerzas y agradecerle a toda esta gran Fundación Vanguardia por hacer este tipo de torneos y seguir motivando el básquetbol a nivel Misiones y a nivel Paraguay, porque mediante ellas también nosotros tuvimos la oportunidad de venir a jugar acá. Realmente, perdimos por errores nuestros, realmente por errores nuestros, demasiada metida de pata como dice nuestro entrenador, pero el Coati es un equipo espectacular, todas son excelentes corredoras, prácticamente en un 95% en efectividad de tiro y nos vamos con la frente en alto y esperemos volver para el próximo torneo, como te dije, con las pilas recargadas y con un nuevo propósito.